Continúan las discrepancias por la aprobación de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales. Después de ser remitida a Senado, desde Creemos se considera que el MAS estaría dilatando este proceso, advirtiendo de una prórroga de mandatos por el tema de tiempos. Cuando se quiera atentar contra Santa Cruz o contra las autoridades o dirigentes de Santa Cruz, los masistas se unen. Pero ya han existido las primeras voces de un vocal del Tribunal Supremo Electoral que dice que los tiempos de acuerdo a ese calendario planteado por la Comisión Mixta no dan. Quiere decir que no hubo consenso, no se llamó a las autoridades pertinentes que iban a llevar este proceso para que puedan evaluar si los tiempos dan. Entonces creo que el movimiento del socialismo está cumpliendo con su objetivo de poder dilatar el tema, los tiempos no dan y seguramente la próxima semana no estaremos aprobando esta ley si no van a plantear otra ley, sobre todo de prórroga de mandatos de estas autoridades por el tema de los tiempos que nos han dado y van a poner una serie de óbices de los amparos, las interposiciones de inconstitucionalidad que han hecho que no avancemos. Pero creo que el objetivo era ese, mantener a las autoridades que están, que les son muy útiles, que les son muy serviles al movimiento del socialismo y que seguramente de aquí a un año se estaría intentando nuevamente parchear con nuevas autoridades cuando no quieren hacer una reforma estructural de la justicia.